Música De noche, ¿es más efectivo de noche? Sí, porque hay más mosquitos, más movimiento. Se debe fumigar cayendo la noche, porque por la mañana los mosquitos no están, es en la noche que ellos llegan. Entonces ellos vienen y fumigan un par de calles. Y yo diría que la calle más importante, ellos la dejan, que son las calles de la escuela, donde está pegada la breña bogada, que es de donde salen más los mosquitos. Y otra cosa que nosotros queremos hacer aparte, aquí el camión de la basura, antes entraba por esta calle todas las semanas, ya tenemos un mes esperando el camión de la basura, y el camión de la basura no pasa por aquí, a ver si el síndico nos manda un camión, por lo menos semana que nos recoja la basura, porque lo que va a traer es enfermedades, y aquí hay muchos niños, que por aquí es la calle principal que entra a la escuela. ¿También hay muchos mosquitos en la mañana de la noche? Demasiado mosquitos, aquí no se aguantan los mosquitos, es más que tú no puedes abrir la boca de noche aquí. Ok. Entonces aquí han venido a fumigar últimamente dos veces, pero que ellos fumigan una y dos calles, ellos tienen que fumigar calle por calle, y principalmente el área de donde está la escuela, que ellos no fumigan eso por ahí. ¿Es efectivo ese tipo de fumigación? ¿Ase usted le cree que es efectivo? Bueno, yo mismo te digo que así no encuentro que es efectivo, porque ellos fumigan ahora, y ahorita los mosquitos andan igualito aquí, es decir que nosotros no creemos que es efectiva esa fumigación. Ok, gracias. El ayuntamiento tiene que mandar a su brigada para que limpien eso, porque eso llama mucho mosquitos. ¿Sabes que el dengue se pose en agua sucia, en agua limpia? Aquí hay muchos niños, también nada más no es dengue, ellos hay mebas y todo. Entonces, tienen que mandar para que limpien esa cruz acá y que fumiguen de noche, porque de noche hay que fumigar. ¿No mandan personal a limpiarla? No, pero aquí no viene nadie, este barrio está olvidado. Para la autoridad, este barrio no existe. Acá es lo que creen que viven animales, y para acá hay mucha gente. Acá hay una escuela también, que los niños tienen que pasar por aquí, y esto es un mal olor todos los días, con esa agua negra y todo. Entonces eso no se aguanta. Porque no hay excepción, todito. Gracias. Y toca que haya basura ahí, hasta esta basura.